Resulta muy tentador ponerse al lado del perpetrador. Que no haga nada es lo único que éste pide al testigo. Apela al deseo universal de no ver, no oír y no decir nada. La víctima exige acción, compromiso y recuerdo. El perpetrador hace todo lo posible para promover que se olviden sus crímenes y así poder escapar de su responsabilidad por ellos. Su primera línea de defensa son el secreto y el silencio. Si fracasa el secreto, el perpetrador erosiona la credibilidad de sus víctimas. Si no es capaz de silenciarlas del todo, intentará asegurarse de que nadie las escuche. Para conseguirlo, esgrime una impresionante cantidad de argumentos, desde la negación más absoluta a la racionalización más elegante y sofisticada. Después de cada atrocidad, cabe esperarse las mimas y predecibles disculpas. Nunca ocurrió, la víctima miente, la víctima exagera, la víctima se lo buscó y, en cualquier caso, es hora de olvidar el pasado y seguir adelante. El estudio del trauma psicológico debe estar constantemente en lucha con la tendencia a desacreditar a la víctima o hacerla invisible. A lo largo de toda la historia de este campo, ha existido una disputa sobre si las pacientes con condiciones postraumáticas merecen ser cuidadas y respetadas o si merecen ser despreciadas, sin que importe si en realidad sufren o fingen, sin importar si sus historias son verdaderas o falsas, y, si son falsas, si han sido imaginadas o fabricadas conscientemente. A pesar de que existe una enorme cantidad de textos que documentan el fenómeno del trauma psicológico, el debate se sigue centrando en una cuestión elemental, si estos fenómenos son creíbles y reales. Mantener la realidad traumática en la conciencia exige un contexto social que reafirme y proteja a la víctima, y que una a esta y al testigo en una alianza común. Por consiguiente, el estudio sistemático del trauma psicológico depende del apoyo de un movimiento político. De hecho, el que dicho estudio pueda ser emprendido o discutido en público es, por sí mismo, una cuestión política. El estudio del trauma de guerra se hace legítimo tan solo en el contexto que cuestiona el sacrificio de vidas de hombres jóvenes en combate. El estudio de trauma en la vida sexual y doméstica solo se hace legítimo en un contexto que cuestione la subordición de mujeres y niños. Los avances en este campo solo ocurren cuando están apoyados por un movimiento político lo suficientemente poderoso como para legitimar una alianza entre investigadores y pacientes, y para contrarrestar los habituales procesos sociales de silencio y negación. Si no existen poderosos movimientos políticos a favor de los derechos humanos, el proceso activo de prestar testimonio no hace sino dar paso al proceso activo del olvido. La represión, la disociación y la negación son fenómenos tanto de la conciencia social como de la individual.